Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las calzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las calzas, de las rosas Y del sol, y del sol Yo lloré, yo lloré Yo lloré, yo lloré Yo lloré, yo lloré Yo lloré Arroyo la viva mañana de la brisa y el palmar Arroyo la viva mañana de la brisa y el palmar Arroyo la viva mañana de la brisa y el palmar Arroyo la viva mañana de la brisa y el palmar Arroyo la viva mañana de la brisa y el palmar Arroyo la viva mañana de la brisa y el palmar Y del sol, y del sol, y del sol En la brisa y el palmar Yo lloré, yo lloré Soy hermano de la brisa y el palmar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!